Arriba DJ Escuchá, esto es lo más suelo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Coronarita, sájate la torterita Cuando siente el boom Cuando siente el boom Desde pereo intenso, tumba el guía y calma Esta se enfala y se debe todo Pa' que a ti, mi compo no lo sabe Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte Ven, bella, ca' Cuando siente el bellaqueo, pa' mí no te la andas Ven y toca a tu amuca pa' cantarte de la nalga Tu amuca no acompaña Pero si quieren bellaqueo, que se vayan a pa' ganar Cata, fata, lúcete, ven y ya quédame No vente yo soy pa' que qué Cata, fata, lúcete, ven y ya quédame Ah, 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 devuélvete Canta con ese, una vez que arranca en amorecer Apague la dulce por la peste Sin detenerse, dejo tu regalo de mordete Debe mi repienso merecerse, pa' da que caluroso Tengo un tratamiento cariñoso Y no vendo a muchos engañoso En la cama soy un oso No soy colado, pero petoso Con ese churrazo está jugoso Ma' que a las nueve o'ce, tal vez me llegarán Si me llama bien, no le llegas a tu hermana Antes de embate, voy a rescate Sé que tu cuerpo tiene un abicho huracán Y es la reclamada, escuché la genarita Que te cojivas con la pordora Y me va en la reclamada Que no se le trabó, que no se amó la película Te quere un canto, les quitaimenti Te quiero un canto, les quitaimenti Me quiero un canto, les quitaimenti Te quiero un canto, les quitaimenti Me le fore生 un santa, un mundo y los Yo como sobrio et Jesuelle como so Y a paso de baile te vendré ¡Suscríbete! 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 Mambo, va a toparme, ¡ay, DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la noche es lo que es boñetar Suave, suave, sabe bien suave Toda la noche es lo que es boñetar Suave, suave, sabe bien suave Me dice en la policialta Me dice en la policialta Me llego a mi casa cuando sale el sol O a mi casa cuando sale el sol En el baño ella sin la seta De la bocota no me das cuenta Bailando se sabe de control Para encontrar un poquito de control ¡Vamos! Me dice en la policialta Pero se me dice que soy su gare Solo se las quieren llevar Pero en las discotecas hay que ganar Me paga de la boca Y a mi bailando solo en la pared Y a mi no dije que se me aceré Y a mi no quedo me otro pantas bien Lo vi y repetí Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida Y a mi no quedo me otro pantas bien Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Y a mi no quedo con su vida nueva Gracias por ver el video.